Y el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, juramentó a varios dirigentes provenientes de otras organizaciones, incluyendo cinco regidores. En el grupo están los concejales Luis de la Cruz, Wendy Leyes y Maciel Durán, del Partido Liberal Reformista, que lidera el senador Amable Aristi Castro. Pero como dice él, este es el momento, y es el momento en que claro que necesitamos sus votos. Allá estamos por encima de un 50, cómodo, pero con esto llegamos 60, y ese voto es un voto nacional, es una provincial. Así que esto va a ayudar a que nos podamos ir cómodos también en la primera vuelta en todo el país. La campaña de Abinader informó que también juramentó en el PRM Rafael Martínez, presidenta del PRD en Cabarete, y Ana María Guzmán, presidenta de Fedomuste, también de Cabarete.